bueno en este vídeo tutorial este vamos a hablar acerca de donde se localiza el sensor de temperatura de de un dodge de una dodge gran caravan 2009 motor 3.8 naval el sensor de temperatura se localiza abajo abajo de la de la bobina en la parte de atrás que está acá aquí está aquí abajo de la bobina de encendido y ahorita pues ya empecé a quitar esta tapa en señales donde se localiza exactamente ya que quitar la bobina de encendido y el equipo para enseñarles va pero estar normalmente abajo de la bobina hay que quitar también esto es el arma es de la bobina de encendido y aquí está aquí hasta la aquí abajo está la bobina de encendido y aquí está el sensor de de temperatura por si gustan cambiarlo ahí está aquí atrás está el sensor de temperatura trabajo de la bobina de encendido por la parte de atrás así que les dejo ese vídeo para que me sirva es una dodge gran caravan 2009 gracias por mirar este vídeo